Y aquí toca el cariño Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi presidencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor no le era tanto